Buenas tardes a todos, soy Luisa Baladón, bienvenidos, soy psiquiatra y soy adjunta a la Dirección de Salud Mental en Parc Sanitario Sant Joan de Adeu. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Antes de todo, agradecer el poder participar en una iniciativa como esta, la plataforma SOM Salud Mental 360, que como sabéis es una iniciativa de la Orden de San Juan de Dios con el objetivo de poder compartir el conocimiento y la experiencia de todos los agentes implicados en la atención, los profesionales, los usuarios, las familias y el mundo asociativo y poder dotar a la ciudadanía de recursos que puedan acompañar, dar una información fiable y fidedigna, empoderar, sensibilizar y promover la salud mental. Dicho esto, vamos a iniciar el webinar Cuidar y Cuidarse y cómo afrontar el retorno a la actividad asistencial, que está enmarcado dentro del ciclo de webinars de salud mental y COVID-19 que ha organizado la plataforma. Antes de nada, y para que no se me olvide, deciros que tenemos las redes abiertas y que el Twitter está activo y que podéis hacer los comentarios que queráis con el hashtag, un momento, decirlo bien, SOM 360 Cuidarse. Bueno, todos sabemos el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en la población, en el sistema sanitario, pero no nos podemos olvidar de los profesionales. Hemos vivido una situación sin precedentes, hemos trabajado en unas circunstancias de extrema presión, con una demanda creciente que no se podía controlar y que aumentaba exponencialmente y además con unas características especiales que ha hecho que esto ha sido de un peor manejo. De entrada, no se disponía de un conocimiento extenso de la enfermedad y tampoco de la evolución. No sabíamos predecir cuáles eran estos enfermos que iban a tener estos empeoramientos drásticos. Por otro lado, tampoco teníamos unos tratamientos probados efectivos. Hemos tenido protocolos que han ido cambiando constantemente en muy poco tiempo. Algunos profesionales se han visto en la necesidad de tomar decisiones imposibles, que les han planteado dilemas éticos y morales. Hemos tenido profesionales que han estado haciendo trabajos que no habían hecho hace mucho tiempo o que simplemente no habían hecho nunca. Nos hemos encontrado con especialistas de pediatría, de digestivo, de dermatología, incluso de psiquiatría, atendiendo a enfermos COVID. Tampoco se nos puede olvidar que las condiciones de seguridad en algunos momentos y en algunos lugares tampoco han sido las idóneas y esto ha podido hacer que aumente el miedo, el miedo al contagio propio y lo que esto pueda conllevar como el contagio a los seres queridos y a los seres cercanos. Y ha hecho que muchos profesionales se hayan aislado y se hayan confinado y hayan restringido su contacto con las familias y hayan quedado en hoteles o incluso en algunos medios como los residenciales confinados en las propias residencias. Pues todo esto no es gratuito, tiene un precio y tiene un precio en la salud, en la salud de los profesionales. Y un poquito de esto es de lo que vamos a hablar esta tarde. Esta tarde vamos a contar con la presencia de Toni Calvo, director de la Fundación Galatea, de Ramón Santes Mases, enfermero de cuidados intensivos del Consorcio Sanitario de La Noia, de Gema Morales, auxiliar de enfermería de la Fundación Instituto San José de Madrid. ¿Y cómo va a funcionar este webinar? Bueno, pues cada uno va a tener una intervención aproximada de unos 7-8 minutos y una vez que finalicen las intervenciones tendremos tiempo para generar un poco de debate y preguntas a los ponentes, que vosotros vais a poder ir realizando durante todo este tiempo en el chat. Nosotros iremos recogiéndolas y después daremos respuesta. Entonces, si os parece, podemos empezar con la intervención de Toni Calvo, psicólogo y director de la Fundación Galatea. ¿Toni? Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes a todos y a todas. Y ante todo, agradecer a la organización de esta webinar a Alex, a Luisa y también a Cristina Molina, que fue la persona que primero me habló sobre la posibilidad de participar en este encuentro. Muchas gracias, es un privilegio y un honor compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Dispongo o disponemos entre todos los comentarios de poco tiempo para presentar un poco los contenidos. Por tanto, yo me voy a centrar fundamentalmente en esta primera presentación en cuatro aspectos clave, atendiendo también a las sugerencias que Alex me ha ido haciendo las últimas semanas. El primer aspecto es situaros sobre la Fundación Galatea, para los que no la conozcáis. Lo segundo que voy a hacer es hablaros del teleapoyo psicológico, que es este dispositivo que la Fundación Galatea puso en marcha con la eclosión de la pandemia. El tercer elemento va a ser daros datos asistenciales y un poco el perfil o retrato robot de los profesionales que hemos ido atendiendo. Y un último punto, el cuarto punto, que son algunas recomendaciones y, por supuesto, estar a vuestra disposición para el debate, para recoger, compartir opiniones o lo que sea necesario. La Fundación Galatea lleva más de 22 años trabajando en la salud mental y los trastornos adictivos de los profesionales de la salud. Muchos de vosotros conoceréis el principal antecedente de la Fundación Galatea, que es el PAIN, el Programa de Detención Integral al Médico Enfermo, que se puso en marcha en 1998. Hoy la Fundación Galatea dispone de programas para atender a médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, veterinarios, odontólogos, fisios, etcétera, etcétera. Y a lo largo de estos más de 22 años hemos atendido a más de 5.000 profesionales, con un nivel, dijéramos, de éxito, entre comillas, alrededor del 85% de los casos. Por tanto, dijéramos que la salud y la salud mental, emocional de los profesionales de la salud es nuestro objetivo desde hace mucho tiempo y es lo que nos obligó a poner en marcha el TAP, el teleapoyo psicológico, con la eclosión de la pandemia. Deciros un punto que me parece especialmente interesante, que es que antes de la pandemia nosotros teníamos un dato fruto de los diferentes estudios que, de manera periódica, realiza la Fundación Galatea para cada una de las profesiones del ámbito de la salud. Es decir, periódicamente hacemos un estudio sobre salud, estilos de vida y condiciones de trabajo para cada una de las profesiones y sabíamos, antes de la pandemia, bastante antes de la pandemia, que la percepción de mala salud mental de los profesionales de la salud es superior a la percepción de la mala salud mental de la población general. Es decir, la sensación, la percepción que tienen los profesionales sobre su salud mental es peor que la que tiene la población general, que son a los que están atendiendo. Este es un dato interesante, relevante, no es el mismo en cada una de las profesiones, pero todas ellas tienen la sensación de tener una peor salud mental que la población general. La Fundación Galatea tiene tres líneas de trabajo. La asistencial, sabéis, algunos de vosotros, que incluso contamos con una clínica monográfica, con la clínica Galatea, que tiene en su cartera de servicios una unidad de acogida, una unidad de consultas externas, una unidad de hospitalización y un hospital de día. Tenemos una segunda línea, que es la línea de formación. Desde hace mucho tiempo vamos dando formación a los profesionales de la salud para prevenir problemas de salud mental y trastornos adictivos. Desde hace tres años tenemos un aula de formación online. Os invito a que podáis entrar en la web de la Fundación Galatea y conocer el catálogo de formación que tenemos previsto. Y también nos dedicamos, como decía hace un momento, al estudio y a la investigación sobre la salud de los profesionales de la salud. En estos momentos y en relación al COVID-19 estamos inmersos en cinco estudios, tres de los cuales a nivel internacional, dos más locales, sobre la incidencia en la salud emocional de los profesionales de salud en el entorno de la pandemia. Como os decía, llega el mes de marzo, explota el tema de la pandemia y como en muchos otros dispositivos y en muchos otros lugares, como decía Luisa, nos reunimos de manera súbita y tenemos que tomar decisiones. Recuerdo una conversación con el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, con el doctor Jaume Padros, que me dice, oye, prioridad total a los médicos que queden confinados. Por supuesto, todo lo que era cualquier tipo de planteamiento de atención presencial queda relegado y automáticamente el objetivo era disponer de una plataforma telemática, si pudiera ser específica, con el máximo de seguridad para los profesionales y para los profesionales que estábamos atendiendo, que nos pudiera garantizar un buen trabajo en este sentido. A partir de ahí, disponemos de la plataforma, no tuvimos en cuenta otras ofertas como podría ser Zoom o podría ser cualquiera de las que conocemos, Skype, etc. Decidimos escoger una plataforma que nos diera seguridad y que en este caso estaba vinculada al ámbito de la salud mental. Hubo una entidad que nos ofreció de manera gratuita esa plataforma y es la que estamos utilizando ahora, adaptándola continuamente a las necesidades que vamos detectando. Hay un momento muy importante, es decir, nosotros decidimos hacer un teleapoyo psicológico de entrada dirigido a profesionales de salud en Cataluña, pero aparece la Fundación La Caixa y nos ofrece su importante impulso con una condición, que podamos ofrecer el teleapoyo psicológico a los profesionales de la salud, de los servicios sociales y del ámbito de residencia de mayores de toda España. Con lo cual eso automáticamente, como os podéis imaginar, nos comprometió a redoblar esfuerzos y a poner en marcha un dispositivo de unas dimensiones mayores. Gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, pero también gracias al apoyo del propio Ministerio de Sanidad, de los tres consejos generales de España, de médicos, de enfermeras y de psicología y también de la Fundación Baldwin Foundation, la Fundación del Rey Balduino de Bélgica, que también nos aplicó fondos a este trabajo y también de Almirán. Vamos rápidamente a daros datos. A final de agosto hemos atendido casi a 800 profesionales del ámbito de la salud, habiendo hecho prácticamente, en concreto, 2.690 intervenciones, casi 2.700 intervenciones. De estos casi 800 usuarios, un 69,7% les hemos dado, entre comillas, el alta, después de haber hecho una media de cuatro intervenciones en cada uno de los casos. El 85% de los usuarios del TAP, del teleapoyo psicológico, son mujeres. La media de edad son 43,3 años. ¿Por qué 85% son mujeres? Dos comentarios, seguramente obvios para la mayoría de vosotros. En primer lugar, la mayoría de las profesiones de ayuda, de las profesiones del ámbito de la salud, están ocupadas, por decirlo así, por mujeres. Dos datos, 80% de estudiantes de medicina son mujeres, 60% de la colegiación, de los colegios de médicos de Cataluña, son mujeres. Y la segunda consideración, y es que sabíamos antes de la pandemia, y ahora se constata, que las mujeres profesionales de la salud piden antes y con menos problemas ayuda cuando tienen la necesidad de ser apoyadas. Este es un dato que sabíamos y que se confirma en estos momentos. Lógicamente, en la medida que podemos o se puede intervenir antes, el pronóstico siempre es mucho mejor que cuando se trata una intervención más tarde. ¿Qué perfiles? Hemos atendido un 34% de médicos y luego hemos atendido un 46% de enfermeras y también auxiliares de enfermería. 47% trabajan en hospitales y 21% en áreas básicas de salud y un 10% en residencias de mayores y en centros sociosanitarios. El motivo de pedir ayuda, fundamentalmente, es por un concepto un poco amplio, que es sufrimiento emocional, y ahí os tengo que hacer distinguir dos momentos. El momento marzo-mayo, en que lo que predominaban eran demandas vinculadas a lo que nosotros llamamos en su momento el triple miedo, antes Luisa lo comentaba, miedo a no disponer de los recursos y el arsenal terapéutico para atender a los pacientes. Este era el primero. El segundo, el miedo a contagiarse y dejar en la estacada al resto de miembros del equipo. Este era el segundo. Y el tercero, el miedo a contagiar, como decía Luisa, al propio entorno familiar, que hizo, como también ella comentaba, que algunos de los profesionales se autoconfinaran. Dentro del confinamiento general se autoconfinaran. Ese triple miedo iba acompañado con cuadros de ansiedad, cuadros ansiosos-depresivos, con insomnio, y con un comentario recurrente en torno a la infertilumbre, las dificultades de saber cómo esto podía evolucionar. No nos olvidemos que los profesionales de la salud, la mayoría de vosotros seguramente que lo sois, estáis, dejádmelo decir así en un tono coloquial, estáis programados o estamos programados para ayudar a otros. Y en un trabajo muy protocolizado, muy a sabiendas de lo que tenemos que hacer casi en todas las situaciones, con unos niveles de exigencia altísimos. Y lo que estaba ocurriendo en marzo-mayo ponía patas arriba con todo lo que llevábamos aprendido e interiorizado hasta ese momento. Por tanto, en esa primera etapa, marzo-mayo, esto era lo que dominaba. Pero hay una segunda etapa que va apareciendo junio-agosto, que es la etapa, pasamos del miedo a la rabia. Es otra, la emoción dominante en este momento es la rabia. Una rabia vinculada sobre todo al hecho de que, como también comentaba Luisa, muchos profesionales, aparte de no poder contar con EPIs o tener que trabajar en situaciones muy complicadas, les cambiaron de función, les cambiaron de equipo, incluso les cambiaron de lugar de trabajo. Recuerdo una médica de primaria que va a ponerse la bata en el vestuario y dicen, oye, coge la bata, pero te la pones en la residencia de mayores que hay en tal sitio, tienes que ir ahí, tienes que empezar a valorar la situación, sin más explicaciones, sin más consideraciones. Por tanto, una rabia junto con un cansancio físico y emocional, y ese para mí es un punto importante del cual espero poder hablar un poco más tarde, con unos niveles de crispación e irritabilidad muy altos, que condicionan el ámbito relacional con los compañeros de trabajo y con el entorno pareja-familia. La gran sorpresa que hemos tenido en el trabajo del TAPI de la Fundación Galatea es, y ese es un punto interesante, una conversación que hemos tenido antes, previa a la conexión en directo con Luisa y otros compañeros, que es un punto importante en relación al tema de los gestores, que también seguramente hablaremos luego. La gran sorpresa es que, aparte de la demanda individual en paralelo, nos llegaban muchas demandas de intervención en equipos naturales. Es decir, ya no tanto una demanda para atender al profesional individualmente en concreto, sino de poder intervenir en equipos que habían quedado muy fracturados, muy descolocados, muy fuera de lugar y, de alguna forma, que habían quedado incluso con componentes de esos equipos enfrentados. Tanto es así que, desde el mes de mayo hasta ahora, hemos hecho intervenciones en equipos naturales, interdisciplinares y grupos, tanto a demanda de los propios equipos como de los propios gestores y hemos alcanzado a un número cercano también a 800 profesionales. Es decir, aparte de los 800 que hemos atendido individualmente, hay casi 800 que hemos atendido también a través de intervenciones con equipos naturales. Ahí el objetivo, fundamentalmente, era compartir vivencias, emociones, reflexión sobre la práctica, aprendizaje de la experiencia con la pandemia, análisis de situaciones concretas, planificación un poco estratégica a corto plazo y, evidentemente, intentar aprender a manejar la incertidumbre. Para terminar, el cuarto punto que os quería sugerir son algunas recomendaciones. Una muy importante, muy importante. Vamos a ver, como decía al principio, los profesionales de la salud les cuesta poco pensar en nosotros, pero nos cuesta muchísimo pensar en nosotros. Esto también lo sabíamos. Estamos programados para enfocarnos a la ayuda del otro, pero menos programados, mucho menos programados en pensar incluso de que seamos vulnerables. Y lo somos, por supuesto, parece una obviedad, pero lo somos. Entonces, para mí es muy importante el mensaje siguiente. Cuidarse no es una opción que pueda tener el profesional. Para mí, cuidarse es una exigencia ética y deontológica. Para que yo pueda cuidar, me tengo que cuidar. No puedo cuidar sin cuidarme. Insisto en que no es una opción. Uno puede preguntarse, ¿tenemos conciencia de nuestra vulnerabilidad y, por tanto, de la necesidad de cuidarnos? Posiblemente es muy baja esa conciencia. Incluso en nuestra formación durante la carrera, de eso no se nos habló. De muchas otras cosas no se nos habló. Pero sobre nuestra vulnerabilidad no se habló. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y lo que voy a decir ahora lo sabíamos también antes de la pandemia y lo constatamos ahora a lo largo de la pandemia. Obtenemos profesionales de la salud muy bien formados, técnicamente y competencialmente muy, muy potentes, pero emocionalmente y, para la larga de la exclusión, muy discapacitados. Y cuando tienen que afrontar determinadas situaciones, como esta, muy excepcional, pero da la impresión que ha venido de momento para quedarse, ahí se producen determinadas lagunas muy importantes. El enfermo, la enfermedad, el familiar de la enfermedad, la comunicación con el enfermo, con el familiar de la enfermedad, la complejidad de estas organizaciones sanitarias tan complejas y a veces tan poco sanas, que envuelven al profesional de la salud, tampoco ayudan. Por tanto, cuidarse es muy importante. Es una exigencia ética, insisto, y deontológica. No es una opción. Y dos, tres recomendaciones muy puntuales y termino. Primera, sugiero que tengamos muy presente, muy en la conciencia, la necesidad de cuidar también las relaciones con las personas con las que estamos, tanto en el ámbito de nuestro equipo de trabajo como de la pareja y de la familia, para que nos rebote también. Si yo cuido, me cuidan. Si yo trato bien, fácilmente me van a tratar bien. Cuidar la relación es cuidarme a mí mismo. Segundo, vamos a incorporar un elemento que, como decía al principio, al profesional de la salud le incomoda muchísimo, que es la incertidumbre. La incertidumbre también ha venido de momento para quedarse. Vamos a tener que convivir con esa incertidumbre, hacerla cada mes menos importante, pero en la medida que estamos donde estamos, saber manejar la incertidumbre es importante. Tercera cuestión, vamos a intentar trabajar en clave de presente. Vamos a intentar no anticipar en clave de futuro y de manera amenazante. Tenemos lo que tenemos. Mejor trabajar con lo que hay que con lo que pueda venir. Lo que tenemos en el presente real, lo otro es una construcción mental. Vamos a situarnos en clave de presente. Hay otras recomendaciones para poder seguir cuidando, cuidándonos. Pero si os parece, creo que ya me he pasado el tiempo, podemos plantearlas tal vez en el debate. Gracias. Muchas gracias, Toni, por la intervención. Muy interesante y seguro que después podremos debatir un poquito más toda la intervención. Ahora vamos a dar paso a Ramón Santes-Mases, enfermero, como decíamos, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Consorcio Sanitario de la Novia. Muy bien, buenas tardes. Primero de todo, dar las gracias a la organización por poder estar aquí y poder explicar un poquito las vivencias en estos meses. Me llamo Ramón Santes-Mases y soy enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Igualada. Y primero, os quería poner un poquito en contexto el hospital de Igualada. Es un hospital de segundo nivel con unos 900 trabajadores, más o menos, en el que cuando empezó todo el tema del COVID, el brote afectó a la mitad de trabajadores del hospital y, por tanto, dejaba al hospital con una importante falta de personal. La falta de personal trajo consigo muchos cambios y llevó a la dirección del centro a tomar algunas medidas, como, por ejemplo, el cambio de los horarios. Pasamos a hacer turnos de siete horas a pasar a hacer turnos de doce horas. Aparte de eso, se echaron atrás muchas de las vacaciones que los compañeros ya tenían programadas, entre otras cosas. También nos dimos cuenta, hablando con otros compañeros de otros hospitales y de otros centros, que lo que ellos estaban viviendo entonces, en Igualada, lo habíamos vivido hacía un par de semanas atrás. Entonces nos dimos cuenta que las medidas que se estaban tomando respecto a Igualada iban dos semanas tarde. Ya era lo suficientemente complicada la situación y muy estresante por diferentes motivos, como muy bien han comentado antes, la falta de conocimiento sobre la patología, el miedo a la falta de recursos como EPIs, monitores, respiradores, camas de UCI, entre muchos otros. La falta de personal llevo también a que, como han dicho antes también, que mucho personal, que normalmente no está en áreas de cuidados intensivos tuvieran que ir por primera vez cuando no es el ámbito que normalmente están acostumbrados. El hecho de trabajar con el EPI durante 12 horas, que si tenías suerte y tenías un día tranquilo, te lo quitabas 10 minutos para desayunar, te lo quitabas media hora para comer y 10 minutos para merendar. Eso sí tenías suerte y aprovechabas estos 10 minutos para beber agua, para hacer todo el resto de cosas. Después la impotencia que se sentía cuando veías que no podías otorgar a cada paciente todo el tiempo que creías necesario, pero no podías porque sabías que tenías dos pacientes más que necesitaban tu atención y el sentimiento de impotencia que esto te provocaba. Aparte de eso, tuvimos la mala suerte de que muchos compañeros del hospital o incluso de la unidad pasaran por la unidad de curas intensivas y incluso un compañero lleva ya 170 días con nosotros, 170 días de UCI y con la afectación que esto está teniendo en todo el equipo, el tener que tratarlo, el tener que ver cómo va cada día la evolución y ver que ha sido él pero podía ser cualquiera del resto del equipo como podía ser cualquiera de los familiares de cada uno de nosotros. La situación ya era muy compleja que mientras estabas trabajando estabas tan atareado que no tenías tiempo de parar y pensarte pues mira, esta situación me provoca... No, mientras estabas trabajando solo tenías tiempo de seguir trabajando y seguir trabajando. El problema venía cuando salías del hospital y como por el tema del confinamiento no podías hacer actividades de evasión, llegabas a casa y era entonces cuando empezabas a pensar y empezabas a darle vueltas a todas las situaciones del día y te dabas cuenta de la magnitud del problema que se estaba generando. Fue entonces cuando más o menos llegamos al hospital empezó a tratar a ofrecer ayuda psicológica a los trabajadores mediante grupos de WhatsApp, consultas, llamadas telefónicas. Eran trabajadores que, como ya he dicho anteriormente, era la mitad de la plantilla la que estaba allí. Estábamos haciendo muchas más horas de las que estábamos acostumbrados a hacer, por tanto, el cansancio era importante, pero creo que lo que más nos tocaba de cerca era la fatiga emocional y la fatiga psicológica. Por otra parte, el Servicio de Salud Mental del Hospital empezó a elaborar un estudio con el título del impacto emocional sobre la pandemia de los trabajadores sanitarios que se llevó a cabo entre marzo y abril. Se nos pasaron los cuestionarios y pudimos complementarlos. Y el día 9 de junio nos presentaron ya los resultados y nos dimos cuenta de que realmente los datos eran más impresionantes de lo que realmente aparentaban. Entre algunos de los datos que se barajaban eran que más del 70% de los trabajadores del hospital tenían síntomas de ansiedad y que más de un 60% de los trabajadores también presentaban síntomas de depresión. Bueno, ahora mismo en Igualada han bajado el número de contagios. Tenemos ahora ya camas libres en UCI. Bueno, seguimos aún con miedo. Miedo a una segunda oleada que vamos viendo que poco a poco va creciendo porque están subiendo otra vez el número de contagiados. por suerte la mayoría de compañeros ya se han podido reincorporar en el trabajo y por tanto el resto que estuvieron a pie del cañón han podido empezar a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones para poder desconectar y poder volver un poquito a la normalidad. Otros, como yo, de momento aún no hemos podido disfrutarlas. Esperamos poderlo hacer muy pronto si la situación lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias Amón por compartir tu experiencia. Además de, pues bueno, todos los profesionales sanitarios han sufrido mucho pero las unidades de cuidados intensivos ya son unas unidades de un estrés mayor y en estas circunstancias pues más todavía. Después continuamos hablando contigo y damos paso a Gema Morales auxiliar de enfermería de la Fundación San José de Madrid. Gema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien has dicho soy Gema, trabajo aquí en la Fundación Instituto San José pero mi trabajo lo realizo en la UCP, la Unidad de Cuidados Paliativos. Cuando me comentaron en hacer este tipo de trabajo o de charla tenía un patiburrillo de sentimientos y de emociones que no sabía cómo gestionar ni cómo contar igual que hemos tenido imagino que todos los profesionales sanitarios muchas subidas muchas bajadas y no sabía cómo plantearlo. No sé realmente cómo empezó ni cuándo en fecha lo que sí sé es cómo empezamos con hace falta mascarilla no hace falta hace falta una bata no hace falta se hace en PCR esa paciente solo con con sintomatología y de repente dar a hablar una paciente que era muy cercana a nosotros que sin ningún síntoma el trabajo en cuidados paliativos pues estaba totalmente gestionado y se iban a una residencia se le hace una PCR y da positivo ahí todos el contacto en cuidados paliativos con los pacientes es muy cercano y ahí nos quedamos un poquito como uff qué ha pasado qué nos va a pasar y ahí fue un poco el punto inflexión entre la incertidumbre y ahí llegó un poco el miedo cuando dicen que cómo nos apoyamos aquí en nuestra unidad hacemos antes del COVID siempre hacemos una reunión entre todos hablamos de los pacientes de sus familias de cómo se sienten el acompañamiento entonces como que estamos acostumbrados a cuidarnos entre nosotros en uno de los miembros de nuestro equipo es nuestro compañero Roberto que es psicólogo y eso de hablar de gestionar de de poder hablar lo que uno siente lo hacíamos antes del COVID que ha pasado que cuando empezó todo esto en pleno auge Roberto vio que algo no estaba funcionando porque todos estábamos empezaba enfado miedo ya el hablar del paciente sus familias ya no estaban era como mucho protagonismo nuestro entonces él decidió hacer el grupo de desahogo emocional no solamente en nuestra unidad sino en toda la fundación en un principio cuando empezaron estos grupos hay gente que decía a mí esto no me vale para nada porque había mucho enfado había otra gente que decía yo no sé otra gente decía qué bien me siento pero poco a poco fuimos dándonos cuenta que ese desahogo nos estaba viniendo muy bien emocionalmente a todo el equipo todo el equipo y la fundación el resto de participantes de esta casa cuando empezó esto a mí mucha gente me decía bueno en cuidados paliativos estáis acostumbrados a la muerte a que la gente se vaya primero yo no me voy a acostumbrar nunca y segundo esta unidad si algo se caracteriza es por saber acompañar al final de la vida y no podíamos hacer nuestro trabajo bien hecho no porque teníamos cuanto mejor estábamos un epipuesto los pacientes no te veían no te veían tu sonrisa no te sentían no podías quitarte un guante tocar esa mano o sea ese trabajo bien hecho que es al que llamamos nosotros acompañar hasta el final fue imposible hacerlo utilizamos otros recursos que se nos iban ocurriendo pues ponernos el nombre de los epip ponernos unas caras nuestros motes pues yo soy la rizos entonces era como y buscar algo que a nosotros como equipo nos valiera a la hora de trabajar me emocionan tanto porque es que se empezará a recordar otra vez todo lo vivido que bueno entonces tuve una sensación de impotencia a la hora de trabajo mezclada con miedo yo cogí el COVID llegar a casa y el simple hecho de cuando dicen la frase de cuidar hay que cuidarse es excepcional y la llevamos como muy nosotros a cuestas ¿cómo podías cuidarte si llegabas a casa y no te podían abrazar tus hijos? ¿cómo podías cuidarte si a tu familia no la veías? o sea las cosas mínimas no podíamos hacerlas en cuestión de cuidado entonces nos hemos cuidado el equipo el equipo venías un día lloraba un otro día lloraba otro con esto no puedo venga hoy puedo yo que vengo más fuerte entonces a nosotros nos ha caracterizado siempre el apoyo que hemos tenido en equipo pues cuanto más en esta algo que era lo veíamos tan obvio dentro y fuera que bueno pues gracias al apoyo emocional tanto lo que es profesional decir hacemos estos grupos se pudo hacer y si no pues bueno nuestro día a día es un poco así la frase para poder cuidar hay que cuidarse me la has quitado desde el principio que la has dicho porque es una frase que es excepcional o sea si tú personalmente estás bien vas a cuidar bien si tú personalmente tienes miedo no cuidas bien y el miedo de lo voy a coger no lo voy a coger aunque es verdad que el personal sanitario siempre tenemos aparte de que nos descuidamos a la incertidumbre el no saber qué va a pasar después pues hizo mella mella en la que todavía está mella en la que cuando yo me recuperé y hablé con mi médico yo me noto un poco no sé si será ansiedad o es que realmente no respiro bien y me decía mira Gemma el 90% de la gente que me llama ahora tiene una ansiedad que está con medicación que está vamos a probar y realmente a mí me ha ayudado el venir y este margen que nos ha dado ahora el COVID de pues vienen se hacen PCR son negativos el poder llegar el poder sentarte qué tal estás el que pueda venir alguien de su familia y ese familiar decirte cómo y cuándo puede estar con él a mí personalmente y bueno el resto del equipo nos ha dado una tregua que veremos a ver pues a nivel emocional un poquito mejor y y nuestras necesidades básicas para tener una buena estabilidad emocional para mí es estar seguros en el trabajo estar protegidos y estar cuidados en todos los aspectos de estas tres palabras y por último pues pues coger fuerzas para lo que venga cada uno como pueda cogerlas seguir apoyándote en el equipo que tienes y y nada y seguir el aquí y el ahora nada más muchísimas gracias Cema por acercarnos a a tu experiencia en estos momentos de final de vida te has emocionado y seguro que más de uno también y bueno si os parece ahora podemos pasar a poder dar respuesta a alguna de las preguntas que tenemos preguntas así bastante interesantes en el chat bueno primero de todo podríamos empezar es verdad que hemos hablado de cómo hemos hecho hasta este momento ¿no? pero pues como decíamos esto no se acaba nos vienen tiempos de incertidumbre de cambio y vamos a ver cómo podemos afrontarlo ¿no? primero para Toni pero después también a ver qué pensáis Ramón y Gemma ¿cómo pensáis y qué estrategias y recomendaciones podríamos dar a las organizaciones sanitarias para mejorar este cuidado de los de los profesionales ¿no? porque nos has dado unas recomendaciones para el cuidado personal pero también hay una responsabilidad de las organizaciones sanitarias de cara a poder cuidar a los profesionales ¿Toni? Sí estoy absolutamente de acuerdo que hay una responsabilidad de las administraciones de las organizaciones sanitarias hemos hablado de la responsabilidad de cada uno de los profesionales pero en este caso la de las organizaciones sanitarias pasa por también aceptar esta nueva situación y también aceptar la vulnerabilidad que tienen las organizaciones sanitarias en mi corta exposición de antes he hecho un comentario y es que muchas de esas organizaciones sanitarias ya antes de la pandemia podrían ser calificadas de poco sanas en cómo funcionan yo creo que hace falta también revisar eso otra cuestión muy importante que me hace ser un poco optimista y tiene que ver con las demandas que no se han hecho de intervención en equipos no solamente demandas que provienen de los propios profesionales de los miembros de un equipo sino de los propios gestores y gerentes de algunas establecimientos sanitarios eso me parece muy valiente y me parece muy adecuado y significa un nivel de complicidad también con los profesionales muy importante pero por supuesto también una predisposición a la crítica que pueda venir de abajo o de los lados yo creo que estamos ante una de las lecciones que nos va a traer esa pandemia que es estimular nuestra humildad y no solamente la de los profesionales sino también la de los gestores yo creo que hacen falta dosis de humildad y dosis importantes de autocrítica no todo vale no todo vale tenemos que intentar hacer las cosas con la mejor intención pero también con la mejor forma hablar consensuar ante una situación que no tiene precedente para ninguno de nosotros ni para los gestores ni para nosotros cuántos de los que estamos en este encuentro hemos vivido una pandemia como esta ninguno de nosotros por tanto hay que ser un poco más prudente un poco más modesto un poquito más humilde creo que en cualquiera de las iniciativas por lo menos desde la fundación Galatea que estamos desarrollando es muy importante la implicación de los responsables sanitarios y de los gestores de establecimientos sanitarios y también de los jefes de equipo o jefes de servicio este no es un tema que resuelven solo los profesionales está claro que no Gemma Ramón vosotros en vuestra experiencia que rescataríais de aspectos de buena práctica ¿no? en cuanto al cuidado y que pensáis de lo que habéis llevado hasta ahora de vuestra experiencia hasta el momento y de qué manera pensáis que se podía mejorar desde las instituciones en las que trabajáis Bueno primero de todo el hecho de haber estado al lado de los pacientes COVID en los que no se les permitía visitas eso ya fue una una medida muy cautelar pero a la vez necesaria que ellos necesitaban ese apoyo familiar y somos nosotros los que se los acabamos dando aquí viene la muestra de humildad como muy bien ha dicho Tony por parte nuestra hacia los pacientes el dirigirles el poder acompañarles ya sea hacia un final de vida o ya sea para la sanación del paciente yo creo que desde los centros creo que se podría haber sobrellevado la pandemia de otra forma es decir no tener un trabajador forzado de horas que ya sabemos que es complicado en la situación en la que estábamos lo estamos haciendo muchísimas más horas de las que realmente una persona puede soportar con unos días que estás en casa sí pero no puedes estar con la familia tienes que estar aislado yo por ejemplo no vivo con mi familia me estuve pues cuatro meses sin verlos y creo que esta situación el solo poderlos ver el solo hubiera cambiado lo que no podía hacer era por un día que tenía de fiesta irme para casa porque era exponerlos sin motivo entonces yo creo que en este caso el centro hubiera podido reforzar y dar la ayuda mucho antes de lo que se estuvo dando el soporte emocional hubiera podido llegar mucho antes ¿Y piensas que con el soporte emocional que están ofreciendo en tu centro ahora en este momento es algo que valoráis positivamente? ¿Pensáis que habría algunas otras intervenciones que os vendría bien? No ahora mismo yo creo que se está enfocando muy bien como se está enfocando pero como ha dicho antes Tony también en la presentación quizás somos nosotros los que nos cuesta un poquito el pedir ayuda el pedir ayuda y el saber que necesitamos ayuda como he dicho antes en el momento que estás puesto en el trabajo no te das cuenta hasta que tienes dos o tres días que desconectas y te das cuenta de cómo realmente estás afectado cómo realmente necesitas ese poquito de ayuda que te puedan ofrecer ya sea desde el centro o mirártelo desde otra vez antes Muchas gracias Ramón y Gemma ¿tú qué nos puedes decir desde vuestra experiencia en la Fundación Instituto San José desde vuestro equipo? Ahora yo quiero añadir que nosotros hemos tenido un esfuerzo añadido nosotros no quisimos cerrar el hospital a visitas tajantemente a ver si me explico hacíamos y valorábamos bien al paciente en situación de ultimísimos días sí que hemos ayudado a un familiar venir le vestíamos con ese equipo que a veces nos ha costado tener a nosotros para que pudiera despedirse de su familia ha sido un esfuerzo el cual ahora cuando ha dado un poquito de margen seguimos llevando a cabo turno por turno vamos cambiando visitas siempre que sea el mismo familiar pero eso es un esfuerzo añadido el que tenemos que hacer testando a familias viendo cómo está el paciente hora a hora porque en un turno de mañana puede estar bien y de repente en un turno de tarde no y llamar y valorar para que siga ese paciente hasta el final con un buen morir entonces es algo que sé que en otros hospitales había una carga de trabajo porque no venían familia nosotros teníamos la carga añadida queda fea la palabra carga pero era un poco de decir tenemos que seguir trabajando con esa familia para que el paciente acabe sus últimos días pues como hemos intentado siempre trabajar el intentar hacer el trabajo bien hecho entonces pues pues eso el esfuerzo un poco en general de los trabajadores de este hospital que incluso con menos medios o más medios hemos intentado que esa humanización tenerla constante cada día gracias y en cuanto al cuidado de los profesionales en la institución además de lo que has hablado del grupo que se creó que rescatarías y cómo piensas que se podría mejorar desde la organización yo creo que a ver el resto de la fundación hizo el esfuerzo que no tenía que nosotros desde paliativos lo tenemos el que pudiera el psicólogo hacer estos grupos de trabajo de los que os he hablado nosotros por el tipo de unidad que somos si algo nos caracteriza caracteriza un poco es que somos demasiado o sea que como que vomitamos todo muy pronto para poder ayudarnos entre nosotros nosotros lo que os he comentado desde el principio las reuniones de equipo aparte de ser de hablar de lo primero el paciente y su familia es un desahogo emocional continuo de todos los días entonces nosotros cuando en un principio empezó esta pandemia no nos podíamos reunir dijimos que aunque fuera guardando distancia con nuestra doble mascarilla esa reunión íbamos a seguir haciéndola es nuestro método de trabajo el que nos ha ayudado y gracias a ello hemos superado estamos intentando superar cosas muy muy duras parece que el trabajo en equipo ha sido un pilar fundamental para poder afrontar los retos de cuidados para los pacientes pero también para el cuidado propio de los equipos y de los profesionales ¿no? Total, total Muchas gracias Gemma Toni lo hablábamos ¿no? esta dificultad para pedir ayuda tenemos la impresión de que la demanda la demanda que ha habido de atención por parte de los profesionales no ha sido la esperada yo tengo la impresión ¿no? que ha sido en realidad bastante baja no sé cómo valoras esto y qué piensas ¿no? y sobre todo qué podemos hacer por esta necesidad de cuidarse para poder atender a la población de la manera que tenemos que poder atender tu impresión es compartida la comparto contigo y también compartida con los coordinadores o responsables de otros dispositivos que se han puesto en marcha en España a nivel hospitalario o de áreas básicas de salud u otras instituciones con los esos coordinadores con los que he tenido ocasión de hablar también tienen esa percepción ha llegado mucha menos pero muchísima menos demanda de la prevista y aquí voy a permitirme muy brevemente hacer referencia a algunas hipótesis una no pongo orden una puede ser esa especie de disociación que a veces los profesionales de la salud tenemos tú lo comentabas en la previa también Luisa es decir esto no va conmigo yo tengo que estar aquí atendiendo al enfermo y no me planteo no me hago ninguna pregunta sobre si yo estoy bien y puedo hacerlo y puedo hacerlo en condiciones eso puede ocurrir otra otra hipótesis es la idea esta de invulnerabilidad o sea a mí no me va a pasar yo aguanto yo soy fuerte yo soy un profesional y por tanto esto no va no va conmigo otra hipótesis es la del estigma es decir si yo me muestro vulnerable o muestro mi debilidad desde un punto de vista emocional o alguna señal sobre mi salud mental puedo ser etiquetado o mal visto ya no solo por el paciente sino por los compañeros o por mi mi jefe de servicio etcétera etcétera hoy aún lo sabemos y lo creo que lo compartimos hay importantes estigmas sobre lo que puede ser un un trastorno emocional otra hipótesis es la de la diversidad de ofertas es decir y creo que eso es bueno como nos ha explicado Ramón en su en su lugar de trabajo pusieron en marcha un dispositivo Gema también nos lo ha dicho pusieron en marcha también su su propio dispositivo y eso yo creo que ha venido bien porque ha diversificado y ha ampliado un poco la demanda no se ha concentrado en un solo lugar y luego un tema que al principio de la presentación he dicho la mayoría de profesionales de la salud están como estamos como programados como educados para para ayudar al otro pero la idea de que nosotros podamos tener alguna dificultad en lo emocional es algo que es ahora que lo vamos a ver de una manera mucho más evidente no estamos educados para eso también es verdad que a veces y ahí voy a hacer una interpretación un poquito más fina a veces la propia sociedad por decirlo así prefiere vernos a los profesionales de la salud como invulnerables para que puedan atender bien a nuestros problemas fijaros lo que os he dicho al principio también la percepción de mala salud mental del profesional de la salud es superior a la de la población general yo creo una lección más ¿no? tenemos que revisar la importancia y la trascendencia de las emociones ya no solamente a nivel de población general sino en especial de los profesionales de la salud ¿qué es lo que podemos hacer sobre eso? a nivel individual Luisa la pregunta a nivel individual un poco yo creo que lo estamos revisando a nivel de equipo y la experiencia de Gema me ha parecido especialmente interesante porque han querido incluso romper esquemas con el riesgo que seguramente eso conllevaba admirable pero a nivel de equipo ahí hay un trabajo muy importante hacer fijaros cuando un equipo interdisciplinar de un hospital de un área básica funciona es factor protección de protección de la salud mental individual y del propio equipo pero cuidado ocurre como con las familias cuando el equipo no funciona o está fracturado o está enfrentado destruye destruye no genera buena salud mental genera mala salud mental individual y colectiva ¿de qué depende? de sus miembros pero también depende de la organización depende del líder del jefe de servicio del adjunto ahí hace falta y esto para mí es un aspecto absolutamente clave y perdonarme la vehemencia hace falta mucha conciencia voluntad y decisión que yo voy a poner para que mi equipo funcione y cada uno de los miembros de mi equipo tiene que hacer lo mismo es básico tenemos una pregunta muy interesante también en este sentido que hacían a Ramón y Gema y también Tel Aguati pensáis que el líder del equipo debería tener algún tipo de formación especial para también poder tener en cuenta estos aspectos del cuidado del profesional tener esto que funcione de manera integrada no solamente cómo funciona el servicio sino la salud también de los profesionales y cómo estamos trabajando en ese sentido y ahí voy a ser muy contundente Luisa de la misma manera que he dicho que cuidarse no es una opción sino que es una exigencia ética ideontológica también creo que para el líder para el jefe de servicio estar formado y tener habilidades para manejar el equipo no es una opción estar bien preparado desde el punto de vista técnico competencial médico no es suficiente hoy la medicina la enfermería la psicología el trabajo social es también un trabajo relacional es hacer bien mi trabajo cuidando la relación por tanto para mí un buen líder un buen jefe de servicio es el que también tiene la capacidad de ser consciente de la vertiente emocional la suya y la de el equipo con el que trabaja muchas gracias Gemma, Ramón queréis compartir algo en este sentido sobre los líderes que os habéis encontrado en vuestras unidades yo quiero decir que si nuestros líderes por desgracia uno de ellos ya no está con nosotros nosotros hemos tenido ese pesar en menos de un año de tener que vivir esto aparte del COVID era nuestro coordinador y ha sido el capitán de este equipo gracias a él médico y coordinador de esta unidad y a Mónica Dones mi supervisora por la cual estoy yo hoy aquí este equipo es el equipo que es estoy totalmente de acuerdo que si un líder rema contra corriente rema con todo esto que está pasando el equipo funciona en este caso nosotros Mónica porque sigue estando aquí pero él cuando todo empezó esto empezó le echaba mucho de menos porque era el mastil fuerte era al que todos nos agarrábamos era aparte de ser un tío grande en todos los sentidos físicamente era el que llevaba el equipo entonces bueno pues esto al final pues Mónica ha tirado el carro y entre todos hemos tenido que hacerlo cuando estábamos acostumbrados que nos llevaran un poco entonces estoy totalmente de acuerdo si no hay un buen líder no hay un buen equipo Muchas gracias Gemma y enhorabuena por cómo cómo estáis enfrentando toda esta situación y cómo trabajáis ¿no? en vuestro equipo No quedan demasiadas preguntas ya por el chat como conclusiones así más importantes destacar algunos highlights ¿no? que han salido me ha gustado mucho el cuidarse no es una opción es una exigencia ética y esto lo tenemos que tener como un lema no nos podemos olvidar de ello la responsabilidad de la organización de pensar y de cuidar a los profesionales para que puedan estar en las mejores condiciones para poder realizar este trabajo la necesidad esta de aceptar con humildad que podemos seguir mejorando y aprendiendo ¿no? escuchando a los profesionales sí que ahora si os parece podemos dar paso para alguna intervención de los ponentes por si han quedado con alguna algún comentario más que quieran que quieran compartir antes de despedirnos y si si os parece empezamos por Toni no la verdad es que una sensación ambivalente ¿no? la de haber estado escuchando muy atentamente a Ramón y a Gema y también haber sentido una cierta emoción por lo que han explicado los dos desde su particular trinchera y les mando un abrazo muy fuerte Ramón bueno básicamente dar las gracias por poderme expresar y poder también dar un poquito mi visión de las cosas de cómo hemos vivido y ver y leer por el chat que mucha gente también está en las mismas situaciones que hemos estado nosotros te da un poquito de sentimiento de colectividad y como hemos dicho que el colectivo es muy importante para poder superar estas situaciones muchas gracias Ramón Gema el micro que gracias por haberme dado esta oportunidad he intentado hablar un poco en nombre de todo el equipo de profesionales y que ser vulnerable no es ser débil que que muchas veces se nos olvida te parece que tenemos que ser todos super fuertes nada que gracias y por haberme dado esta oportunidad y y ya está y espero haber aportado mi granito de arena y que todo el mundo cuando vea alguien vestido de blanco empatice un poquito más y nada más bueno comentaros que el chat está lleno de agradecimientos por vuestra magnífica intervención y por compartir ¿no? desde vuestra experiencia mucha fuerza y mucha energía para para lo que queda y y a cuidarnos que podamos aprender unos de otros y nada más nada más que decir ahora os aparecerá en pantalla la programación de los próximos webinars que tenemos agendados en la plataforma para que os podáis anotar a los que consideréis más interesantes tened en cuenta que también en la web tenemos a disposición los que ya se han realizado y están las grabaciones la de este también estará y nada más muchas gracias un placer haber podido compartir este rato con vosotros y que nos hayáis acompañado